¡Hola a todas! Hoy les tengo mi conexión y organización de bufandas. Varias chicas me lo habían pedido y quiero mostrarles cómo las organizo primero y después se las quiero mostrar de una por una. Algunas las organizo en este gancho que tiene hoyitos. Aquí al lado les voy a poner cómo se ve sin bufandas y este lo cuelgo en mi closet y así están todas las bufandas colgando, las vas metiendo por los hoyitos y ahora como que con el tiempo del frío, no sé, pero yo siento que las bufandas son algo muy importante. Nuestro outfit hace que nos veamos como que le pusimos más empeño a nuestro atuendo. Así que yo creo que a todas de ustedes a mí les gustan las bufandas. Tuve que ingeniármelas para así poder colgar este otro montón que me quedaba y en un gancho, como pueden ver, es un gancho común y corriente blanco de plástico. Compré de estos ganchos para las cortinas en el dólar, un paquetito, y nada más lo cerré en el gancho. Y como pueden ver ahí cuelgo mis bufandas, algunas las voy metiendo ahí. Y sí, así es como organizo mis bufandas. Igual esta forma de organizar las bufandas se me hace padre porque así cuelgas tu gancho al igual que toda la ropa y ahí tienes tus bufandas organizadas de una por una. Se me hace muy padre esa idea. Y ahora sí, pasamos con el video y ojalá les guste. Hasta luego. Bueno muchachas, pues creo que la mayoría de mis bufandas son de Walmart. Esta es de Walmart, esta es de Barlington. Creo que todas son así como súper económicas. Esta otra que me encanta es un Infinity Scarf y también es de Walmart. Y esta también. Y esta es súper suavecita, me gusta el color mostaza. Esta es igual que la amarilla pero en guinda. Me gusta porque son circulares. Y hay mucha infinidad de formas que las puedes utilizar. Esta también es de Walmart y es doble. O sea, puedo utilizar solamente el verde o solamente el color floreadito. Esta otra también es de Walmart. Creo que el año pasado me surtí de bufandas. Esta es de la Route 21. No sé si me gusta o no me gusta que tiene esos doraditos ahí. Esta otra la compré en una tienda local me parece. Y me gusta porque está súper esponjadita y para el tiempo de frío va perfecta. Esta otra es igual que la guinda y la color mostaza. También es de Walmart pero en color lavanda. Esta otra morada que me encanta es de como de tejido. Y esta es de la Route 21. Esta otra naranja también me gusta mucho porque está bien gruesita. Está súper calientita y el color también me gusta mucho. Es un color muy bonito. Esta otra es igual que una beige que ya les había enseñado. También es de Walmart y me gusta porque tiene como este... Shakiras, creo que así se llaman. Esta otra también la compré en una tienda local. Muy barata yo creo que me salió. Y esta es de Route 21 me parece. Y esta también es de una tienda local. Pero se parece a la blanca pasada de la Route 21. Esta me parece que es de la Route 21. Y me encanta el color. Esta la utilicé mucho en la primavera. Esta otra es de una página online. Es una imitación de la bufanda de Burberry. Abajo les voy a dejar el enlace por si gustan. Y esta es de la Burlington. Esta nunca la he utilizado me parece. Pero me gusta el color se ve como muy elegante. Esta otra es de la Burlington también yo creo. Súper sencilla. Esta otra me la tejió mi suegra. La hizo especialmente para mí. Fue un gran detalle de su parte y me encanta. Está súper suavecita. Tiene pelititos. Hasta muy bonita. Esta otra es circular y es de la Route 21. Y me gusta mucho el color. No es como que muy fuerte. Está suavecito. Esta otra es de Walmart. Y lo que me gusta hacer es de combinar. Como esta es una bufanda muy muy delgadita. Me gusta combinarla. Esta es igual. También es de Walmart. Pero lo que yo hago en ocasiones es combinar como dos colores. Y ahorita les voy a mostrar como lo hago. Por ejemplo escogí estas dos. Que los colores van muy bien en mi opinión. Y hago un pequeño muño en la parte de abajo. Y después lo escondo con lo que queda de la bufanda de arriba. Y así de listo muchachas. Se ve muy bonito. Y puedes hacer una mezcla de colores como tú quieras. Dependiendo los colores que tengas o que necesites utilizar. Esta otra es de Walmart también me parece. Y está bien grandototota. Esta otra es de Charlotte Ruth. Ya tengo mucho tiempo con ella. Era una de mis primeras bufandas. Y esta otra también es de Walmart. Y me gustaba porque cuando trabajaba antes. Este siempre utilizaba bufandas. Así nada más como para que le dieran un toque a mi outfit. Esta también es de Walmart. Y me gusta el color gris con rosa fuerte. Está muy delgadita. No cubre tanto. Pero los colores están bonitos. Esta otra es de La Express. Ya tengo mucho tiempo con ella. Esta también es de La Express. Y esto ha sido todo muchachas. Muchísimas gracias por ver. Hasta luego. ¡Gracias!